Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero que estén super bien Hoy ya les tengo un nuevo video de este maquillaje inspirado en Kylie Jenner Este maquillaje ya lo llevo en los Met Gala de este año y la verdad me encantó Porque este maquillaje es muy neutral, muy fácil de hacer Y yo creo que este maquillaje se puede llevar en muchas ocasiones Así que me pareció perfecto poder enseñarles como yo lo haría este maquillaje Así que vamos a empezar El primer producto que uso es el NYX Eyeshadow Base que me encanta Es un primer para párpados Hoy estoy usando esta brochita de BH Cosmetics que me encanta para poder aplicar estos tipos de primers Simplemente lo difumino en todo mi párpado, en el otro también Y voy a estar como que tratando de difuminarlo para que las sombras que aplique después Se pigmenten mucho mejor y también se difuminen Luego voy a estar agarrando esta paleta de L'Oreal que me tiene loca Y es como que una de mis favoritas por siempre Voy a estar agarrando el color sexto que pueden ver que es un café hermosísimo Creo que este es el color perfecto para mi cuenca La verdad es hermoso este color Simplemente lo voy a estar difuminando con esta brochita de Wet n Wild que son una de las nuevas Me encanta, simplemente voy a estar difuminándolo Como que quiero un color no tan fuerte Y por eso es que lo estoy difuminando tanto Eso es lo que más voy a hacer en este maquillaje Difuminar más de lo debido Así que me encanta, me encanta como queda este color en mis ojos la verdad Luego voy a agarrar otra brochita que esta es la de Morphe Brushes La verdad no me acuerdo los nombres y se los voy a poner abajo Creo que es perfecto también para difuminar Así que luego agarro otra vez la paleta y voy a estar agarrando el mismo color Simplemente para reforzar un poco más el color que aplicamos antes Y vamos a estar aplicando en el mismo lugar la sombra Entonces simplemente vamos a estar difuminando Y voy a estar haciendo una B en el ojo Simplemente como si fuera un delineado Voy a estar agarrando esta paleta otra vez Con el color número quinto Y este es un color más fuerte Es un marrón más oscuro Y lo voy a estar aplicando muy fuerte en la cuenca Con esta brochita que hace como que muy precisa este maquillaje Y simplemente lo voy a estar difuminando Difuminando un poquito Y de ahí ya lo voy a difuminar con otra brochita Que es un poco más grande Y se va a difuminar un poco mejor Como esta por ejemplo No he aplicado nada de producto Simplemente con lo que queda de la brocha estoy difuminando Para que no se vea tan oscuro tampoco Cada día ya no llevo un maquillaje un poco más café Que marrón Entonces simplemente eso es lo que quiero recrear Luego voy a agarrar otra vez otra brochita limpia Y voy a difuminar, difuminar todo Esa es la clave de este maquillaje Es difuminar, tomarte tiempo en difuminar los marrones Para que se vean bonitos Luego voy a agarrar otra vez la misma paleta Y voy a agarrar el último color Que es el blanco Y lo voy a agarrar como color Para iluminar simplemente mi hueso de la ceja Este color es perfecto Porque es mate Es muy pigmentado y la verdad es buenazo Finalmente lo difumino Luego voy a agarrar la paleta de BH Cosmetics Que por fin la voy a usar ahora Voy a estar agarrando este color Que es un golden Más o menos un golden con destellos Medios blanquitos Y lo voy a estar poniendo en todo mi párpado móvil Yo creo que Kylie Jenner lleva un color muy parecido a esto Es como que muy simple Y creo que daba perfecto con su vestido que ella usaba Así que este es el color más preciso Que puede encontrar en la paleta Me parece genial Además pigmenta como los dioses Eso sí es muy polvosa Así que tienes que desacudir el exceso antes de aplicarlo Te recomiendo eso antes de que te manches Otra vez la paleta Voy a estar usando otro color Que sería el marrón oscuro Este marrón oscuro lo voy a agarrar más En la parte de afuera de mis ojos Para que dé un poco más de intensidad Simplemente un poco Y lo voy a estar difuminando con esta brocha Para que se combine un poco más con el café Creo que Kylie Jenner llevó un poquito Tipo un smokey eyes Pero no tanto así que lo que quiero hacer Es llevar un poquito Para que el ojo se vea más grande Y más expresivo Ahora voy a estar agarrando dos tipos de paleta Que es el de BH Cosmetics Con la Dream Cutcher Voy a estar difuminando el color negro Con el color más oscuro de la paleta de BH Cosmetics Que es el negro con el marrón oscuro Y lo voy a estar poniendo como un delineado Estos colores pigmentan muy bien Pero por alguna razón No se notaba tan fuerte Así que simplemente fui Como para crear una Una wind liner Simplemente ahí Y simplemente difuminar Difuminar hasta que se note un poco Y como no se notó Como te digo Usé este que es para cejas Pero yo lo usé como si fuera delineado Así que no hay problema Agarré esta nueva brochita Que estoy usando ahorita Para hacer mis cejas Lo mismo Y simplemente lo puse encima Delineé lo que ya había delineado antes Con la sombra Y creo que se hizo un poco más fuerte Y se notaba más fuerte el delineado Así que eso es simplemente lo que hice Delinearme los ojos con este Yo creo que Kylie Jenner Llevo un delineado un poco largo Como que se notaba bastante El delineado de afuera Así que dije Hey, esto va a funcionar chévere Luego agarré unas pestañas postizas Este es el de Dangerous Fury El de Aylure Agarré la primera Que son las más chiquitas Yo creo que Kylie Jenner Llevo unas pestañas postizas Muy chiquitas O si es que no se las llevó Ella como que se pone Pestañas postizas Como que permanentes Pero el problema era Que yo tengo pestañas largas Pero sentía de que necesitaba Llevar pestañas postizas Para este maquillaje Que se ve un poco más diferente Y un poco más como que Fancy O simplemente un poco más elegante Cuando toman las pestañas postizas Se ve como que diferente El maquillaje Así que eso es lo que hice Estoy hablando de esta técnica Que simplemente es ponerlo con los dedos Creo que es fácil Luego voy a agarrar este Que es el Angel Belt Sorry chicas Por no grabar Como me puse este Pero yo creo que Muchas veces ya lo he usado Y ustedes ya saben Como me aplico el primer Este es el que me encanta Y lo estoy usando ahorita Chévere Luego voy a estar usando Esta combinación de bases La primera es la Born This Way Que hace tiempo no la uso Y la estoy agarrando como color Simplemente para contornearme El rostro Creo que es un perfecto color Y como lo ven Simplemente colocando En los lugares en donde Me voy a contornear el rostro Creo que es perfecto El color Se pueden dar cuenta Que es demasiado oscuro Para mí ahorita No puedo creer Este es el color Honey Y yo lo usaba siempre Así que hay una diferencia Bastante con el tono De mi rostro Por lo menos con el tono De mi rostro Se ve bien diferente Y la verdad Me funciona bastante bien Me funciona bastante bien Para contorno Simplemente estoy agarrando La misma brochita Que voy a usar Para usar los tonos más claros Simplemente difuminarlo Difuminarlo Poco a poco Hasta que se vea natural Pero obviamente Que se note Que estoy contorneando Mi rostro con bases Y me tomo mi tiempo Simplemente me aplique En la nariz En todos los lugares Donde me gusta contornearme Luego voy a estar agarrando La Marc Jacobs Que me está encantando Y la estoy usando Prácticamente todos los días Me encanta La verdad Esta base Porque con tan poquito Puedes hacer un montón Y yo ya hice un review Acerca de esta base Así que te recomiendo Que pases a verla La verdad Me encanta Y yo soy en el color Si no me equivoco Deep Honey Deep Golden Deep Golden Y simplemente lo aplico Con puntitos en el rostro Cuando sé que yo quiero Más cobertura O algo así Yo creo que con poquito Logras bastante Con esta base Pero yo simplemente Quería que Tener bastante cobertura En el rostro Porque siento que Kylie Jenner Tiene el rostro perfecto Y obviamente Me difuminé Con la misma brochita Como que Difuminé las partes En donde yo me ilumino El rostro Por ejemplo Debajo del contorno En los cachetes Simplemente Difuminándomelo Difuminándomelo Y luego Simplemente me apliqué Este concealer Que es el de Fit Me Solo checas por no Mostrarles Cuál es el producto Pero yo creo que Este ya lo conocen siempre Y difumino Difumino con esta brochita De Morphe Brushes Y me encanta Y obviamente Me tomo mi tiempo Difuminándomelo Para que se vea Un poco fuerte Para seguir el concealer Y un poco la base Simplemente Voy a estar agarrando Este de Laura Mercier Que me está encantando Bastante Lo estoy usando casi siempre No estoy usando El método del baking Pero estoy usando Más o menos El método De aplicar el polvo Y simplemente ya Me voy a agarrar Este polvo Son como que polvos De contorno De E.L.F. Voy a agarrar El color más oscuro Y me voy a contornear El rostro Tipo sellar Y contornear El rostro De lo que ya hice Interiormente Así que voy a estar Tomando el color más oscuro Como les digo Voy a estar difuminando Difuminando Como para que se selle Y también se note De verdad Que estoy como que Contorneando mi rostro Obviamente No lo voy a aplicar Así tan fuerte Eso ahorita Lo estoy aplicando Así un poco fuerte Pero de ahí Ya lo voy a difuminar Mejor con la otra brocha Así que no se preocupe Y no se va a ver tan fuerte Y luego voy a estar Agarrando este blush Que creo que es El más leve De todos los cuatro Voy a estar agarrando Y lo voy a poner En mis manzanitas Porque creo que Kylie Jenner Llevó un blush Bien bonito Y bien natural En su rostro Me encantó bastante Así que voy a estar Creo que eso es Lo que más resaltaba De su rostro Ahora llegó la hora De iluminar Esta vez voy a iluminar El lagrimal Con la sombrita De la segunda fila La primera Creo que es perfecto Y voy a estar Simplemente iluminándolo En mi lagrimal Creo que resalta Muy bonito Este maquillaje Y es un tono Más claro Que el golden Que apliqué antes Así que genial Otra vez volviendo Con la paleta de L'Oreal Voy a agarrar El color sexto Que es el color café Que les digo que me encanta Y simplemente Lo voy a estar Difuminando un poco En la parte De las pestañas inferiores Creo que es perfecto Y se va como que A difuminar Con todo el maquillaje De arriba Y abajo también Se va a ver como que Coherente No se va a ver Como que un espacio blanco Y ya Otra brochita limpia Voy a difuminar más Para que no se vea Tan fuerte tampoco Y luego voy a agarrar Otra vez La sombrita Que les digo Que sería la sombra Golden Que apliqué Y lo voy a estar Aplicando en el medio Para que se vea Como que igual Yo creo que esto Este Kylie Jenner Llevó un maquillaje Súper súper golden Luego voy a Reciarme las pestañas De abajo Y voy a estar agarrando Este de Roller Que es de Benefit No puedo creer Que estoy usando Esta máscara Es genial Esta máscara Como se dan cuenta Solamente esto es de example Así que voy a estar Simplemente colocándome Las pestañas inferiores La verdad Si que mis pestañas inferiores Se vean grandísimas Y me encantan Ahora si llegó La parte de iluminarnos El rostro Y con la paleta De BH Cosmetics Voy a agarrar El segundo tono De highlighter Y voy a Simplemente a Difuminar Todo el highlighter En mi rostro Creo que es perfecta Esta brocha También es perfecta Es la de Morphe Brushes Y la verdad No me acuerdo el nombre Pero se lo voy a poner abajo Es genial Para poder difuminar El rostro Aplicar Y obviamente Difuminarlo En el rostro Es genial Y voy a estar Aplicándolo En los lugares Donde a mi me gusta Por ejemplo Ahí Simplemente en la nariz Porque creo que Kylie Jenner tenía Muy difuminado Y muy iluminado Esa parte Me encantaba Ahora vamos a llegar A la parte de los labios Voy a estar agarrando Este color Que es el nude nuance De la marca Maybelline Que es la parte de las mate La verdad me encanta Este labio Se lo recomiendo Genial Voy a estar combinándolo Con este labio De Essence Que es genial Y yo lo compré En Perú Por si se lo preguntan Se llama Nair to be nude Y me encanta Y lo voy a estar difuminando Creo que este es un color perfecto Una combinación perfecta Para lo que llevo hoy Antes de terminar Con todo eso Obviamente No me faltó sellar Mi rostro Voy a agarrar El de Skinny Que lo he estado probando Y la verdad Me gusta bastante Simplemente lo que hago Es ponerme Como que Two sprays De eso Two pumps Y simplemente Espero que se seque El rostro Y la verdad Me encanta Porque lo polvoso Que he aplicado De mi rostro Como que se adhiere Y se ve genial Se ve natural En el rostro Y me encanta Así que espero Que les haya gustado Bastante Este maquillaje La verdad Me esforcé bastante Por recrearlo Y que se vea casi igual Espero que les haya gustado Y si les gustó Me encantaría Que me dejen Una manita arriba Para yo poder saber Muchas gracias Por el apoyo Siempre ustedes están ahí Me encanta la verdad Bastante que ustedes Me escriban y todo Así que me encantaría Que también me comenten En este video Sería genial Yo obviamente Les voy a responder Me encantaría Así que muchas gracias Espero que les guste Y si no estás suscrita Te invito a que te suscribas Porque van a poder ver Más videos míos A futuro Así que espero Que les guste bastante Muchas gracias Por ver este video Otra vez Y nos vemos en el próximo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.